Esto es Data 7 Noticias, desde Ushuaia, Guerra del Fuego, Argentina. Estamos aquí en repudio a la decisión política tanto del gobierno como de los legisladores y legisladoras provinciales en virtud del aumento de dietas del sector político, que en el caso del gobernador supera los 420.000 pesos en un momento de crisis, de pandemia, de situación de crisis financiera, económica, sanitaria y social. Un momento absolutamente inoportuno, fuera de todo concepto de lógica y mucho menos teniendo en cuenta que el gobernador nos ha pedido solidaridad y respeto por el otro. Pero parece ser que esta no es una muestra de solidaridad por parte de la parte política y mucho menos de compromiso con el pueblo. Más allá de eso, independientemente de la gente que se movilice o no, nosotros tenemos la grandeza de presentar postura ante cada situación que tenga que ver con el destino de la provincia. Y creemos que acabo demostrado que la prioridad del gobierno como de los legisladores y las legisladoras provinciales no es el bienestar común, sino sacar ventajas para sus propias dietas, que no es del interés general de la gente. Estudiando totalmente el accionar de los legisladores y del señor gobernador, la verdad que nosotros desde el sector del sindicato de peones de taxis hemos estado pidiendo un subsidio desde hace más de 30 días o 35 días, hemos presentado todas las planillas y la respuesta fue que por ahí no había dinero. Y ahora entre gallos y medianoche salen con que este aumento indiscriminado, ¿no? Bueno, la verdad que eso del vivir mejor es para unos pocos nada más. Así que estamos acá repudiando y a partir de mañana vamos a seguir nosotros con el tema de la protesta, estamos analizando a ver cómo vamos a avanzar y de qué manera, pero la verdad que nos tenemos que hacer oír ante los oídos sordos del gobierno este que lo único que piensa es su bolsillo, ¿verdad? La verdad que con el sueldo del gobernador nos podría haber dado el subsidio a la mayoría de los compañeros del sindicato de peones de taxis y haber pasado unas fiestas medianamente bien, haber podido llevar algún pan dulce más a la mesa de cada trabajador, ¿no? Pero está a la clara que esto al gobernador no le interesa, así que bueno, acá estamos repudiando y vamos a seguir hasta que nos atienda, hasta que nos atienda el gobernador, hasta que los legisladores no se hagan los sordos y miren para otro lado. La verdad que esto me da mucha bronca en lo personal y obviamente en lo sindical, ¿no? Esto es Dada 7 Noticias, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.